Mi nombre es Gabriel Latorre, estoy transmitiendo desde la Fundación Lúminis, una fundación que se encarga o se enfoca de trabajar en educación para intentar encargarse de mejorar algunas condiciones, sobre todo en la formación docente, y bien, a raíz también de que nosotros producimos contenidos, curamos contenidos, publicamos en el sitio web de Lúminis, en www.fundacionlúminis.org.ar y realizamos también un ciclo de podcast denominado de educación hoy. Cuando se dio esta situación de cuarentena, comenzamos a entrevistar especialistas para buscar referencias, para poder pensar e intentar operar sobre la situación que nos tocaba. En ese desarrollo empezamos a pensar también que, a medida que se alargaba y que pasaban los meses, la necesidad de sistematizar muchas de esas referencias y las experiencias también de todos ustedes en relación a lo que venían haciendo, para poder generar un ciclo de propuestas formativas como es este, justamente para sistematizar lo que se hizo, tomar un poquito de distancia del presente e intentar tener algunas referencias para el futuro. Un futuro en el cual nos vamos a encontrar muy seguramente, como está pasando en otros países, con la combinación de presencialidad y virtualidad. Por eso lo híbrido, a eso refiere lo híbrido. Hoy están Esteban Beato y Valeria ACOMO, que son dos referentes de muchos años de trabajo en el área de capacitación, de formación docente en servicio en la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Formación Docente Permanente en la provincia, coordinan y han coordinado o han coordinado también equipos docentes, trabajan en el Instituto Nacional de Formación Docente en el área de tecnologías. Bien, son especialistas en todo lo que hace a los diferentes niveles en cuanto a las orientaciones necesarias para poder trabajar con prácticas de enseñanza y aprendizaje, con tecnologías digitales, tanto presencialmente como en entornos virtuales. Hoy van a estar trabajando con una propuesta específica, que es cómo utilizar la herramienta Padlet, con ideas y ejemplos prácticos para llevarlos al aula, para llevarlos también a un entorno digital como puede ser este, con aspectos como la creación de murales, geolocalización, procesos colaborativos. Y bueno, ya los dejo a ellos para que comiencen con su exposición. Bienvenidos, bienvenidos Valeria, bienvenidos Esteban, bienvenidos también a todos ustedes nuevamente, quienes han ingresado recién. Y así comenzamos, creo que comenzás vos, Esteban. Empiezo yo, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias Gabriel, gracias a la Fundación por invitarnos, bueno, Dana, que también está colaborando con toda la parte administrativa, y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a conocer esta herramienta, que si bien no es una herramienta muy moderna, es una herramienta, digamos, que se está explotando un poquito más en la educación, y cada día me sorprende porque nosotros venimos recorriendo esto de capacitar docentes en área de TIC hace bastantes años, que venimos diciendo, y usamos Padlet, pero a veces quedaba como limitado, ahora ha aparecido así como una especie de boom, y muchos docentes empiezan a sentir que la aplicación es conocida, es más famosa, y bueno, acá estamos tratando de ayudarlos y convencerlos, si aún no están convencidos, que es útil y que nos puede ayudar un montón para la tarea diaria. Voy a compartir pantalla, si me confirman, si pueden, si se ve, si no, si se ve mi pantalla. Bien, bueno, acá estamos en la pantalla principal de entrada a la web de Padlet, Padlet es, ¿cómo definirlo? Es una plataforma, una plataforma virtual que permite crear muros, diferentes recursos colaborativos, no espacios colaborativos, nosotros llamamos muro, para hacer una analogía a lo que antes en la vida real sería el pizarrón o la cartelera, donde se pueden dejar diferentes papelitos. La definición de Padlet, si ponemos en el buscador, dice que es un muro que permite dejar participaciones como si fueran los pequeños post-it, los papelitos que se pegan autoadhesivos. La realidad, digamos, es que, bueno, es una herramienta que nos permite y nos facilita... ¡Tome la merienda! ...de trabajo con otros. Hay un micrófono, ¿no? Si escuché algo raro ahí, me desorienté. Permite, digamos... Sí, nos invitan a la merienda, sí. Recuerdo lo de los micrófonos en silencio, para todos, por favor, después tomamos el café con leche juntos, Pérez Rosa. Gracias. Gracias, Gabriel. Podemos trabajar con diferentes enfoques, y a lo largo de esta presentación con Valeria vamos a ir tratando de sugerir algunos ejemplos que, por supuesto, son los principales que por ahí nosotros podemos pensar, pero es una herramienta bastante potente. Es necesario registrarse, es necesario tener una cuenta. Ahora, cuando entramos por primera vez, si se fijan, tenemos del lado derecho arriba el botón para iniciar sesión, si es que ya poseemos una cuenta, o la opción para poder registrarse. Cuando ponemos registrarnos, permite, digamos, desde cero crear una cuenta y tener una nueva contraseña y un nuevo nombre de usuario, pero a veces es muy complejo recordarlos y todo eso. Entonces, tiene una cuestión muy útil que yo sugiero que utilicemos, que es registrarse con la cuenta de Google, que es la cuenta que habitualmente usamos para otras actividades, como correo electrónico, YouTube, o cualquier otro elemento de Google, entonces queda asociado. En este caso, al poner el ingreso, lo que me va a pedir es que ponga la dirección de correo electrónico de Google, al poner mis datos de contraseña, la primera vez que ingresamos a Padre, Google me va a preguntar si autorizo, entonces ahí quedan asociadas y ya directamente tenemos todo como concentrado en una misma cuenta. Cuando ingresamos, nos encontramos con esta pantalla, en este caso, digamos, ha recuperado mi cuenta, porque yo ya era usuario, aparece ahí mis datos de perfil, mis datos de cuenta, y los muros o Padlet recientes que ya estuve trabajando. Es bastante intuitivo, digamos, una galería donde me muestra lo que ya tengo, lo que estuve trabajando, o si quiero unirme a un Padlet que ya está publicado, que realizó otra persona y que está compartida. Básicamente, digamos, lo que tenemos es un botoncito que dice hacer un Padlet, y ahí ya me ofrece un abanico de posibilidades para poder armar diferentes recursos. El primero y el que vamos a explorar, el que se hace más conocido, es el muro, que como les dije, es como una especie de mural, pared, pizarrón, corcho, cartelera, donde habitualmente se van dejando distintos recursos, ahora vamos a mirar cuáles son, y bueno, esto está interesante, pero yo lo que quiero mostrarles las otras posibilidades, que es un lienzo, por ejemplo, que es muy similar, pero permite establecer relaciones entre los distintos conceptos, o sea, unirlos con flecha. He preparado esta... A ver si puedo mostrarles... Acá tenía como para mostrar algunos ejemplos, voy a ir sondeando, si ustedes se fijan, acá encontramos que hay imágenes, hay videos, hay enlaces, hay textos, en este caso está organizado por diferentes columnas, fíjense cómo van quedando, con distintos recursos, con distintos enlaces, en este caso es colaborativo, o sea, hay participación de muchas personas, fíjense que aparece el nombre, y cada uno va dejando audios, o recursos multimedia, sonidos, imágenes, videos, fíjense este otro, donde hay pequeñas participaciones, enlaces a documentos, a otros documentos, por ejemplo, este documento de Drive, enlaces a videos, ¿sí? Y bueno, y se van organizando, en este caso está organizado por columnas, si se fijan, textos audiovisuales, en este caso es un padre, que hizo Valeria, que es un recursero, con distintos elementos TIC, ¿no? Y están organizados, o sea, lo que quería decirles, es como por ahí la diferencia, acá tenemos tablero, que también permite organizar en filas, o sea, hay diferentes tipos de diseño, según lo que nosotros querramos hacer, el más conocido es el muro, que quizás es el más, por ahí, este desprolijo, ¿no? Donde uno puede poner distintos elementos, y se mueven, se sacan, y se ponen más adelante, o si queremos hacerlo, un poco más ordenadito, prolijo, en columnas, está el formato este de lista, y el de lienzo, que además el lienzo me permite, este, ir compartiendo, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, este sería un lienzo, también tenemos acá, este, un palet que hizo Valeria, imágenes interactivas, contrastes urbanos, este, y bueno, fíjense que tiene enlaces, ¿no? Eh, mapas, fotos, vistas satelitales, este, planos, ¿no? Y diferentes aportes, bueno, el uso, hoy, a lo largo de la tarde, vamos a ir recorriendo, pero el uso que tiene esta herramienta, es muy potente, y la verdad es que, sirve para un montón de cosas, nosotros, no quiero perder más tiempo, les quiero mostrar, lo fácil que es poder hacerlo, o sea, recuerden, que venía desde acá, o sea, que era mi primer ingreso, estos son los que yo ya tengo realizados, vamos a empezar de ser, ustedes cuando arrancan creando la cuenta, no tendrían nada, eh, tocamos hacer un Padlet, entonces, seleccionamos, podemos elegir cualquiera de estos, vamos a elegir un muro, eh, y bueno, acá tenemos, ya nos sugiere, este, colocar, eh, por ejemplo, el título, un subtítulo, este, acá al costado, voy a ir, corro, fíjense, este sería el título, del muro, esto es el subtítulo, eh, bueno, y después podemos elegir, este, algunos detalles, como por ejemplo, eh, un ícono, que podemos elegir, de los que ya estarían, este, precargados, o no poner, ninguno, eh, el fondo de pantalla, que podemos elegir, entre algunos preestablecidos, colores sólidos, este, por ejemplo, este, o fondos con imágenes, esto hay que tener cuidado, digamos, cuando, eh, cargamos algo, una imagen muy, muy potente, que nos atrae, toda la atención, la imagen, eh, y bueno, después pierde, la idea del contenido, eso siempre hay que revisarlo, de todas formas, fíjense que son, bastante sutiles, difuminados, como para poder, despegar, ¿no? despegar del contenido, y después podemos elegir, este, algunos detalles, como esquema de colores, el, el juego tipográfico, el tamaño, tipográfico, si queremos mostrar, el, el nombre o no, de, de los autores, si es que esto, va a, a usarse de manera colaborativa, digo, acá podemos, eh, utilizarlo de diferentes maneras, por ejemplo, el profesor, para poder armar como una especie de repositorio de recursos para poder darle a los estudiantes, de esta forma los estudiantes van a acceder a este muro de manera pasiva, solamente como navegantes, ¿no? acceder al contenido, pero no van a poder, este, dejar, o también otra de las funciones que se puede usar es, digamos, vamos a suponer, para aunar criterios en un proyecto educativo, un proyecto, pongamos, de ESI, donde son varios profes y varios integrantes de la escuela que trabajan, entonces, todos ellos aportan, esto de dejar la autoría es para poder ver quién es el autor de cada uno de esos contenidos, algunas configuraciones básicas, como, cómo queremos dejar las publicaciones, si las nuevas primero, o las nuevas a lo último, tiene que ver con la cronología de cómo se va haciendo este panel, y la realidad es que esto, bueno, esto se decide en función también del uso, si nosotros hacemos el espacio como un cierre de conclusión de un trabajo, y que se vaya viendo lo sincrónico de la participación, entonces por ahí es importante dejar y elegir, decidir dejar las publicaciones más nuevas arriba, o las publicaciones más nuevas abajo, para que se vaya leyendo en este sentido, si habilitamos o no la opción de dejar comentarios, y acá hoy dije estudiantes pasivos, estudiantes solamente acceden a ver el contenido, con esto le damos la posibilidad a quienes visiten también, de poder opinar y dejar comentarios, sobre esos contenidos que están publicados, bueno, y después algunas cuestiones más de configuración, una vez que las configuraciones son muy sencillas, muy intuitivas, ponemos siguiente, el muro ya está listo para poder empezar a publicar, como les dije, publicar es bastante fácil, simplemente en este espacio del muro se hace doble clic, y aparece esto que está acá, que es la ventanita, fíjense que ahí aparece mi nombre, porque soy quien está en este momento publicando, pero cada publicación va a llevar un título, y algún comentario, algún texto, o demás, y si se fijan, tenemos la posibilidad de poder agregar, cargar diferentes elementos, archivos, acá me está haciendo relación a archivos que yo ya tengo cargado, por ejemplo, es una imagen que ya en algún momento la cargué, o distintos elementos, es una infografía, distintos elementos que puedo cargar que ya tengo, si no los traigo a la computadora, elijo un archivo, como cualquier otro archivo, es una imagen que se puede cargar desde el disco rígido, o tomar un enlace, si no, desde internet, por ejemplo, el player de este webinario, lo carga, e inmediatamente lo puedo colocar. Simplemente queda ahí, y ya quedó, fíjense que va quedando, y como era un muro, esto se puede ir corriendo, o sea, se puede ir cambiando, cada vez que quiero agregar un nuevo contenido, hago doble clic, y nuevamente, me va a abrir, por ejemplo, puedo poner un enlace, un enlace hacia un video, un enlace hacia un artículo, puedo buscar otro tipo de recursos, como audios, direcciones web, bueno, fíjense que tengo un montonazo de posibilidades, documentos de Google Drive, o grabar un video, o grabar una voz, acá en el momento, y automáticamente, la voy a subir. Bien, vamos a poner, hasta acá estoy, creé el muro, tengo algunos contenidos, ahora viene, quizás, lo más interesante, que tiene que ver por ahí, con esto de compartir, y cómo vamos a hacer llegar esto, a otras personas, si se fijan, digamos, nosotros podemos directamente, obtener el enlace para compartir, pasamos el enlace, y ahí automáticamente, este, se puede, se puede insertar, podemos invitar, este, invitar a personas, ¿no? Este, por ejemplo, uno va a buscar, como lo tengo asociado, pone los nombres de las personas, y, este, les van a ir apareciendo, y le van a dar permiso, como para poder, poder poner, este, agregarlos, y darles permiso, se puede poner, de modo privado, o se puede poner, este, digamos, de modo abierto, para que otras personas puedan, este, dejar comentarios, y poder, este, o dejar comentarios, o poder publicar también contenido, este muro, digamos, también, se puede obtener, el, el, el código, para poder insertarlo, en una página, por ejemplo, en una página web, en un blog, en distintos elementos, se puede enviar, por correo electrónico, y por las redes sociales, y también, se puede guardar, como pdf, o sea, lo que hace, digamos, es descargar el muro, esto, por ejemplo, para cuando, vamos a suponer, que lo usamos, como un repositorio de contenidos, y ponemos, recursos, contenidos, y demás, como la bibliografía, de nuestra materia, la ponemos toda acá, la podemos descargar, y, eso se puede enviar, digamos, por otro medio, para personas que no tengan conectividad, por ejemplo, enviarlo por whatsapp, este, que no requieren, perdemos la interactividad, pero el contenido, se puede, se puede compartir, bueno, si se fijan, acá, acá tenemos también, este, el enlace, podemos volver a cambiar el formato, podemos modificar, esto que habíamos puesto, como título, como subtítulo, clonarlo, esto quiere decir, por ejemplo, crear una copia, de este Padlet, y poder, digamos, darle, por ejemplo, una reutilización, o, en el caso de que un docente, por ejemplo, tenga la misma materia, en diferentes escuelas, y quiera tener personalizado, pero es el mismo contenido, se puede crear una copia, y se puede, clonar, ¿Qué me está quedando? Yo quería comentarles, Sí, Gabriel. Te hago una pregunta, porque surgió, disculpé la interrupción, pero surgió un par de veces, que tiene que ver, cómo, cómo lo comparten con los alumnos, ¿Sí? Cada, digamos, un Padlet, y cómo, digamos, si esa instancia de compartir, implica también la posibilidad, de que vean solamente, o que interactúen, por ejemplo, en un trabajo colaborativo. Claro, nosotros podemos compartir, digamos, de dos maneras, de forma anónima, que la gente pueda, dejar comentarios, de manera anónima, o añadir miembros, en este caso, para poder añadir miembros, es necesario que las personas, sean usuarios, de Padlet, para poder ponerlo, y fíjense que acá tenemos, las formas de poder dar, privacidad, digamos, a este Padlet, por ejemplo, si es privado, lo mantenemos privado, alguien que lo puede, encontrar, a través de la galería, o digamos, porque hay un repositorio grande, donde hay, Padlet compartidos, si es privado, no puede acceder a él, puedo protegerlo con una contraseña, o sea, de manera que, solamente le proveo una contraseña, para poder ingresar, o una clave secreta, y si no, lo puedo hacer de manera pública, donde todo el mundo puede ver. Esto, digamos, tiene que ver con, acceder al contenido, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de estas funciones, ¿no? Y bueno, y después, en el caso, digamos, cuando lo compartimos, a ver, yo tenía que buscar por acá, fíjense, quería, que me había quedado esto, por ejemplo, elegir aprobación, que es moderación, es una forma, digamos, cuando nosotros, permitimos que, digamos, que aparezcan comentarios, o reacciones sobre los contenidos que tenemos, si activamos esta opción de moderación, lo que, antes de poder publicar un contenido, vamos a suponer que un estudiante opina, sobre un determinado material, ese contenido, me llega un aviso por correo electrónico, y tengo que aprobar, ese contenido, digamos, para ver si se publica o no, en el sitio, ¿no? Y también, bueno, filtro de contenido, que tiene que ver con, un filtro inteligente, que, digamos, palabras, este, como fueran palabras mal sonantes, o emoji, emoji, este, poco agradables, ¿no? Que tiene que ver con, por ahí, malas palabras, y eso, ya lo filtra, el mismo, el mismo filtro de contenido de padre, insultos, esas cosas, pero bueno, eso es inteligente, y por supuesto, el algoritmo, a veces no detecta todas, porque, a lo mejor, si estamos ante un grupo de, de estudiantes que no, digamos, no sabemos o no tiene experiencia en este uso, por ahí estaría bueno, dejar esta opción de, exigir aprobación, donde nosotros moderamos, el contenido, antes de poder publicarlo. No sé si, este, ahí, si respondí, Gabriel, a la pregunta. Entiendo que sí, si no, sobre el final, seguramente, nos lo van a volver a preguntar. Entonces, tenemos instancias que puede ser compartirlo, como por ejemplo, si un directivo puede compartirlo con las familias, una comunicación que solo lo ven, que no pueden interactuar, y otras instancias, posibilidades que tienen que ver con compartirlo con alumnos, y que trabajen colaborativamente, o un directivo con docentes, para que trabajen colaborativamente. Exacto, sí, sí, el uso, digamos, o, digamos, en este caso, el docente, elaborando el contenido, digamos, elaborando el producto, para que otras personas accedan, y solamente, dejar que en consulta, vean el material, pero no puedan interactuar, o, digamos, el docente, elaborando el muro, para darle la posibilidad, a que los estudiantes puedan, dejar sus aportes, y bueno, ir construyendo esto, de manera colaborativa. Lo mismo entre pares, o lo mismo, por ejemplo, desde la institución, vamos a poner el equipo de gestión, hacia las familias, o hacia el cuerpo docente, para poder dejar el material. Me quedó aclarar, que esto también funciona, en las apps de celular, si buscan en el Google Play, la aplicación de Padre, la pueden descargar, instalar en el celular, y poder usarlo, digamos, con los dispositivos móviles. No pierde funcionalidad, digamos, la misma funcionalidad, que tenemos desde la PC, se puede utilizar, tanto en tablet, como en celulares. O sea, que es una ventaja importante, para poder, usarlo, por la portabilidad, que tiene la herramienta. Otra pregunta, que hacían, es si se puede insertar, un código QR. Sí, el código QR, se puede insertar, es que, simplemente, el código QR, en realidad, es una imagen, hay que generarla, previamente, y bueno, si se fijan, yo, lo que hice fue, crear una nueva publicación, en este caso, justo vi, que tenía un código QR, que ya había subido, ven, ya lo tengo ahí, el código QR, es una imagen, en realidad, es como una foto, previamente, hay que generarlo, con una aplicación, o con un sitio, puede ser una aplicación celular, o puede ser en algún sitio, de estos web, que nos permite generar el código QR, y bueno, ya está generado, lo insertan, como una imagen. se hace doble clic en el muro, y se carga la imagen, como cualquier archivo. Otra pregunta, que surgió un par de veces, es el tema de las flechas, en el muro, no sé si tal vez se están confundiendo, porque es una captura de pantalla, y vos, lo trabajaste después, en un editor de imagen. No, en realidad, esto que... Esto que vemos de color rojo, se está escribiendo a alguien, alguno de los que está participando, acá ahora, del webinario, está interactuando, digamos, y está escribiéndolo sobre la pantalla, no es algo que lo puse yo. En el caso del muro, ¿se acuerdan que yo les dije, que había varias opciones, cuando creábamos el muro? En el caso del muro, no se puede crear, fíjense, cuando vamos a hacer un Padlet, aquí, tenemos la opción, de hacer un muro, o de hacer un lienzo. En el caso del lienzo, sí se pueden relacionar, sí se pueden establecer flechas, que unan diferentes post-its, diferentes publicaciones. En el caso del muro, no. Ni en el muro, ni en la lista, ni en el tablero, se puede. Esto es una opción, de las que nos permite hacer el lienzo, el formato lienzo. Recuerden que acá tenemos un ejemplo, ven, alcanzan a ver acá, cómo está relacionado, este concepto, por ejemplo, con este otro. Que en realidad, es que no lo estoy pudiendo modificar, porque es un... no tengo permiso, sí tengo permiso para verlo, pero no para editarlo, es un lienzo, que me compartió Valeria, para hoy poder mostrarles como ejemplo. Perfecto, porque recién aclaraban, que habían preguntado, en el modo lienzo. Así que, creo que queda claro. Bien. Bueno, creo que ya llevo 22 minutos, el tiempo pasa rápido. bien, bien, sí, porque también estaban preguntando, por la geolocalización, y los mapas, parece que ya hay avidez, de lo que sigue. Teníamos una pregunta interactiva, para todos, Esteban, un poco para retomar, algunas cuestiones que planteaste, comentanos un poco, Esteban. Bien, hicimos una pregunta interactiva, donde les vamos a permitir, a cada uno de los que están presentes, hoy, votar, decidir, yo ahora, ya en un ratito, ya se les parece la largo, sobre qué uso educativo, imaginan útil, para esta aplicación. Es una opción, de casos múltiples, así que pueden elegir, todas las opciones, que a ustedes, les interesa. Así que ahí, estoy ya alargando, la pregunta, seguramente, la están recibiendo. Ya está en pantalla, sí. Bueno, esto es interesante, en relación a esto de que, digamos, estamos en diferentes partes del país, a ver también, si coincidimos o no, cuántos coinciden, en qué punto, digo, como otra cuestión más, para ver cuestiones, justamente, en común. Ahí están avanzando, votando, ávidamente todos. Tenemos entonces, que uso educativo, imaginan útil, para una aplicación, una aplicación como esta, por ejemplo, si presentar contenido, propiciar el trabajo colaborativo, propiciar el trabajo colaborativo, entre docentes, o entre estudiantes, para que sus estudiantes compartan sus trabajos, elaborar una mitácora de aprendizaje de los estudiantes, o socializar los trabajos con las familias. Pero, iniciar el trabajo colaborativo entre estudiantes, es la respuesta que más resultados ha tenido, que más, digamos, como priorizaciones ha tenido. Pero no se ve, no se ve. ¿No se está viendo? Perfecto, vamos a compartirlo. Perdón, perdón, ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Es la de justo, la del medio, está en naranja. Bien. Bueno, también, para quien preguntó, por respecto a una pregunta interactiva, esto es una aplicación dentro del Zoom, pero hay otras aplicaciones, pueden ser externas, como Cajut, con la cual pueden trabajar con una modalidad similar a esta, nada más que hay que salir y volver a entrar al Zoom. Bien, veíamos propiciar el trabajo colaborativo entre estudiantes, ¿sí? Como la que más, bastante más opciones, ¿no? Un 74% sobre el resto, incluso sobre docentes, o para que los estudiantes compartan su trabajo, que es la que sigue. Interesante esto, porque Patlet nos habilita esta posibilidad, ¿no? De trabajar de manera colaborativa. No sé cómo lo ves, Valeria, que ahora seguís vos, seguís con algo interesante, que es la geolocalización, sobre lo que hay bastante curiosidad, la incluyo, así que bueno. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, yo veía toda, iba mirando el chat y todo, y bueno, estaba muy callada, para quienes me conocen, a mí me cuesta mucho estar tan callada, así que veía... Te lo respondiste un par de veces. ¿Qué? Respondiste un par de veces, ahí en algunas preguntas, pero en muchas preguntas. Exacto, tengo que dialogar de alguna forma, si no es oral, tengo que escribir. Bueno, esto lo... Gabriel, ¿podemos quitar? Sí. ¿Ya o no? Ahí lo quitamos. Acerca de esto, miren, ustedes han destacado más, igual hay estos porcentajes, de las distintas aplicaciones, sin embargo, si se destaca el trabajo colaborativo, entre estudiantes, y es lo que vamos a continuar, si bien ya Esteban inició, ¿no? Porque todo lo que estuvo mostrando, al permitirnos a nosotros, que creamos el muro, ¿no? Supuestamente creamos nosotras, nosotros, y lo podemos compartir, entonces, lo podemos compartir con distintos permisos. Si lo hacemos, para que puedan ver, descargar material, o bien comentar, bueno, sería también, puede haber una forma participativa desde el comentario, pero lo más interesante es, son las publicaciones que pueden hacer, y tanto, colegas, colegas docentes, si hacemos un trabajo colaborativo entre docentes, pero más aún con los estudiantes, y por qué no la familia, cuando son más chicos también, ¿no? Porque en la familia podemos también, usar un muro para comunicar, como también alguna invitación, en algún momento, para que participen. A mí me sigue apareciendo, lo tengo que sacar yo, me sigue apareciendo el tema de los, de los resultados. A ver. Bien, si no, ahora voy a compartir pantalla, y entonces, ahí se va. Nadie lo está viendo, ¿no? Perfecto, no, te quedaba vos en pantalla solo. Bueno, entonces, a ver, esperate, ahí está. Perfecto. Voy a compartir pantalla ahora, pero les cuento, que lo que vamos a ver entonces, son dos herramientas, más actualizadas de Padlet, que son el mapa, y la línea, la línea de tiempo, ¿sí? Que están en lo que Esteban, yo ahora comparto entonces, así, ya les puedo ir mostrando. comparto, y ustedes me dicen, ¿eso para acá? Bien, ¿sí? Cuando Esteban, ¿están viendo mi pantalla? ¿En estos momentos? Sí, sí, la vemos, Valeria. Sí. Perfecto. Entonces, yo acá estoy viendo algunos Padlet que tengo, ¿sí? Y, ejemplo, voy a uno, que está vacío, completamente, a propósito, a propósito, para trabajar sobre él. Quito ahí. Entonces, cuando, ya la creación la vimos, ¿sí? Esteban mostró como el compartir, cuando vamos a los tres puntitos, yo digo así, ¿sí? Siempre, para que nos entendamos mejor, los tres puntitos tenemos para cambiar formato, ¿sí? O lo mismo cuando mostraba Esteban, cuando lo creamos, ¿no? Y ahí tenemos, estas dos opciones, fundamentalmente. También tenemos conversación, pero vamos a, por el breve tiempo ahora, vamos a trabajar sobre estas dos. Conversación sería como un estilo chat, pero también sabemos que tenemos otras herramientas de chat, que lo reemplazan, ¿no? El mismo cuando estamos, como estamos en Zoom, o en Meet, y demás. Por eso, vamos a posicionarnos más en estas dos. Mapa y cronología. Yo les quiero mostrar, les quiero mostrar un ejemplito, por supuesto, mujeres que hicieron historia, ¿sí? Un ejemplito que hice para hoy, lo voy a achicar, ahí, a ver si lo puedo ampliar. Bueno, ahí. ¿Sí? Esto es un mapa, un Google Maps, dentro de un muro, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero digo, yo tengo aquí, y estoy achicando, puedo correr el mapa, yo marqué ya algunos puntos, en este caso, pensando, por ejemplo, si fuera una consigna para estudiantes, podemos pensar en estudiantes de secundaria, sobre que cada uno agregue en un punto del mundo, ¿no? Mujeres que hicieron historia en el siglo XIX y XX, por ejemplo. Entonces yo acá marqué a Marie Curie y sumé un video, como si lo hubiera hecho un alumno, ¿no? Y se puede comentar. Acá, bueno, puse a Frida Kahlo, una imagen para cambiar de formatos. Después, puse a Gabriela Mistral, Cecilia Grierson, bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces, yo acá tengo este mapa, tanto si lo creamos, entonces tenemos que buscar el formato mapa. Yo ahora que ya lo tengo creado, voy a cambiar el formato. Cambio, y elijo mapa. Acá está en el para qué, ¿no? Más allá de lo técnico. ¿Para qué quiero dar un mapa para que geolocalicen los alumnos? Acá lo potente es la consigna, también. ¿Para qué me sirve a mí esto que hice? Por ejemplo, mujeres que hicieron historia, yo quiero ver, era un interés, ¿no? Al mismo momento, en el siglo XX, bueno, en distintos lugares del mundo, había mujeres que estaban haciendo cosas diferentes, y cosas que hicieron historia, a nivel mundial. Tiene que tener un sentido, también. Entonces, estoy acá. Por defecto me dio este mapa así, esto empieza a tomar forma cuando vamos sumando puntos. ¿Qué podemos sumar? Yo hago clic acá. Esto cambia, ¿ven? A lo que mostró Esteban hoy, que era un más, y se hacía una entrada, ¿sí? Como un cuadro para escribir. Acá, es como si fuera un maps, pero que está embebido dentro del mismo muro. Entonces, ¿qué puedo buscar? Y bueno, yo busqué hoy, por ejemplo, Buenos Aires, pero también podría buscar, esto es interesante cuando lo hacemos en la práctica, acá busqué Buenos Aires, la capital, y me va a marcar un punto. ¿Sí? Pero también, y esto cobra forma cuando todos vamos sumando distintos puntos. Y podría poner la dirección de mi casa, o la escuela donde trabajo. ¿Sí? Acá puse, como les digo, una ciudad. Por ejemplo, donde nació Cecilia Gerson. y podría buscar, traer una foto, buscar, ¿sí? Buscar en Google, buscar una, como lo mismo que mostró Esteban, son las herramientas que ya mostró Esteban, que yo puedo buscar a Cecilia, podría tener ya un video descargado, busco, y está googleando, digamos, aquí, ¿sí? Y yo podría, entonces ahí, traer esa foto. Y acá quedó marcado, el puntito, ¿sí? En Buenos Aires. ¿Cómo alejo este mapa, que ahora quedó en un plano muy cercano a Buenos Aires, a la Argentina? Lo voy alejando, a ver si llega a ver, quiero sacarla acá. Con el más y el menos, ¿sí? Con el menos voy ahí achicando. De todas formas, en vez de hacer esto, cuando alguien suma un nuevo punto, esto ya se aleja. Ejemplo, yo elegí Buenos Aires. Si yo ahora elijo el mismo, ni hablar, si elijo otro país, ¿no? Como podría poner, a ver si elijo Roma, la ciudad de Roma. ¿Sí? Y ahí tengo que buscar Roma. Ven que me está buscando, en estos momentos me está buscando más, Roma, Buenos Aires. Entonces pongo Roma, Italia. ¿Sí? Me buscaba todos los Romás cerca del, porque vinculaba con Argentina, donde estaba. Entonces tengo que poner referencia de país. Ahí me llevó a Roma, Italia, si fuera el caso. ¿Sí? Entonces, trabajamos con un mapa, geolocalizamos, dentro del muro. Es otra posibilidad que incorporó Padlet. Yo puedo reutilizar los muros que ya tengo, yo puedo reutilizar los muros que ya tengo, y convertirlos a mapa. ¿Sí? ¿Qué ideas surgen? Porque lo interesante es esto. A ver, de consignas. ¿Sí? Vayan pensando ustedes en consignas para trabajar con sus estudiantes. Piensen en cada alumno participando y geolocalizando de acuerdo a un objetivo. Lo hemos pensado, por ejemplo, hasta en educación física, trabajar con los mundiales y las distintas ciudades donde se jugaron. O sea, podemos hacer grupos de alumnos y que cada grupo trabaje un mundial, y con las distintas ciudades donde se hacían los partidos. En ciencias naturales, animales en extinción dentro del mismo país, o a nivel americano, o en el mundo. Bueno, son muy diversas las posibilidades. Esto es en mapa, entonces. ¿Sí? Vale, tenemos una pregunta acá, como para organizar una cuestión, que tiene que ver si el mapa es como un Padlet de mapas, o uno en un Padlet que ya tiene puede inserir, insertar el mapa. Este es el, esto es, que vos configurás el muro para que sea un Google Maps, un mapa mundial. Un mapa. ¿Sí? No es que yo voy a insertar distintos mapas. Si yo quiero insertar distintos mapas, tengo que trabajar con otro formato de muro. Como puede ser, sí, como todo lo que mostró Esteban. Sí, muros, columnas, lienzo. Esto es, tenemos el mapa mundial para hacer geolocalizaciones. Se transforma el, ¿sí? El modo de muro. ¿Está? O lo trabajamos como mapa de esta manera, o lo trabajamos como pizarra. Es como que cambia. ¿Sí? Porque cambia lo que yo ya tengo. Perdón. Un muro que yo ya tengo, ¿puedo entonces insertar el mapa? ¿No? Puedo cambiarlo a formato, mapa. Perfecto. Creo que hay que declararlo. Miren, por ejemplo, yo podría, no quiero cambiar uno que tengamos muy, a ver, si yo quiero este mismo, igual yo lo vuelvo después. ¿Sí? Este que lo mostró Esteban, yo puedo, ya no recuerdo si era mío, me lo compartieron, pero sí, sí, acá me deja. Voy a cambiar formato, y lo voy a cambiar a mapa. Pero bueno, ¿dónde van a quedar las publicaciones? Y veré. A ver. ¿Sí? O incluso me las puede. Claro. ¿Sí? Me dejó, fíjense, o sea, no es que me va a respetar, me dejó las publicaciones con puntitos, pero, no es que las geolocalizó, no, no es que encontró. ¿Me explico? Claro, porque no estaban geolocalizadas, pero sí es posible reordenarlas, llevarlas hacia un punto. Ah, por supuesto. Sí, sí. La diferencia entre, quizás la analogía, ¿no? En el formato que yo hablé de muro, pensemos en un corcho rectangular, donde cada uno pega, con un alfiler, un contenido. En este caso, el corcho, o el muro, es el mapa mundial. Entonces, se localiza el contenido, en un determinado punto geográfico. Exacto. Y aquí lo volví. Aquí lo volví a otro formato, ¿sí? Más organizado que el que estaba. ¿Está? Entonces, de esa manera. Hay, bueno, como les digo, muchas posibilidades interesantes e interesantes. Cuestiones a tener en cuenta. Para que quede el mapa, esperen que vuelvo, ¿sí? Para que la persona quede identificada, tiene que loguearse en Padlet, ¿sí? O bien, podemos pedir a los alumnos que se identifiquen. ¿Sí? Yo puedo, o sea, pueden acá, puedo decir, soy Valeria, pero si no, tienen que tener usuario, tienen que ingresar logueándose, para poder, ¿sí? Para poder identificarse. En mi caso, bueno, yo estoy ya, sí, logueada, y va a quedar otra persona que ingrese al muro, va a ver mi publicación con mi perfil. Si no, quedan como anónimos. Esto es para nada menor cuando queremos hacer un registro de quién participó y quién no. Y esto, entonces, es a nivel mapa, como les decía, ¿sí? La otra posibilidad es la de hacer línea, línea histórica. Les muestro un ejemplito. Son las mismas mujeres, ¿sí? Lo mismo, pero en el formato línea. El lienzo se transforma en una línea. ¿Cómo haría esto? ¿Sí? Bueno, fíjense, yo este mismo lo obtuve cuando transformé el mapa. Si yo, ¿sí? Este mismo mapa que estoy mostrando aquí, puse dos puntos, lo quiero transformar a línea, cambio el formato, paso a cronología, se llama así, cronología, es una línea, una sola línea, no es que voy a poder, los chicos van a poder sumar distintas líneas de tiempo, no, es hacer aportes en la misma línea de tiempo. cambio este mapa, cambio este mapa, y se transformó en esta línea donde reubicó las publicaciones que tenía, las reubicó de esta manera, ¿sí? entonces, ¿cómo se hace una publicación en esta línea? Supongamos que yo no tendría nada, también, así, si yo no tendría nada, lo primero que aparece cuando está el muro vacío en línea es esto, es una línea y un signo más para empezar la primera publicación. Entonces, de la misma forma, aquí, me da, si yo quiero poner a, digamos, si fuera por tiempo histórico de nacimiento y de muerte, puede ser así, y yo iría a buscar, como hicimos hoy, que puedo ir a buscar un video, ¿sí? Yo puedo, o sea, distintas, bueno, también grabar, grabar voz, pantalla, y demás. Yo tengo por aquí, a ver, a ver, a ver, que esperen, que tengo algunos videítos, por ejemplo, de Marie Curie, tengo, ahí está, tengo acá este videíto, entonces, a ver si estamos con el tiempo de, quiero mostrar, ahí está, entonces, vinculo, pego el videíto, y guardo, entonces, ese video yo lo tenía descargado, es una dirección de YouTube, de un video de YouTube, ¿sí? Simplemente, lo que hice, fue, pegar la URL, la física y química francesa, María Saloméa, Scott Lodbosca, Curie, esa es la riqueza que tiene, esto se hace una línea de tiempo, interactiva, en el sentido, de todos los recursos, que se pueden sumar, aquí iría, bueno, los años, en que vivió, puedo al ladito mismo, ya, ahí, ir cargando, ¿sí? me va sumando más, a medida que voy, que voy agregando, más signos más, donde aparece un signo más, es donde yo puedo, hacer una nueva publicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creo que en tiempo, venía Cecilia Biersson, ¿sí? Y también, iría a buscar una imagen, una página web, lo que quiero mostrarles, es que yo puedo, también, esto, reordenarlo, a ver, ¿sí? Se arrastran, los puntos, y se reordenan, ahí hay que tener, más pulso, ¿se entiende? Entonces, así voy sumando, y se va armando, una línea, que por supuesto, no termina acá, con el límite del muro, sino que, esto continúa, cuando se termina una pantalla, va pasando, a otra, ¿sí? Entonces podemos hacer, una línea histórica, muy larga, digo línea histórica, como también puede ser un proceso, ¿sí? De un circuito, ¿sí? De todo lo que sea proceso temporal, todo lo que ustedes trabajen, como línea de tiempo, acá lo hice en términos históricos, pero puede ser todo lo que sea una secuencia, también, un relato, una narrativa, también, en tiempos, en un cuento, en una historia, lo mismo, en los mapas, en los mapas yo puedo, me molesta mucho esta... Vale, poniendo solo la fecha o el año, por ejemplo, en cualquiera de los contenidos que cargamos, se va ordenando sola, la línea de tiempo, recién nos preguntaban eso, uno tiene que ordenarlo físicamente, a eso. No, tenés que ordenarlo, no es que te reconoce, no, 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 es una línea para realizar, digamos, para construir, para construir la línea. Sí, no, no, no es que te reconoces, pero... No es como la geolocalización, digamos, que pones el lugar y te lo ubicas solo, para, perfecto. No, exacto, en ese sentido no. Quería mostrar, digo, del mapa, salir un poco de la lógica, que uno a veces imagina mapa, geografía, historia, pensarlo, yo puedo pensar una historia, un cuento, ¿sí? Que se imaginen, que los alumnos narren una historia que sucede en algunas ciudades de la Argentina. Porque yo aquí puedo hacer mucha narrativa. ¿Sí? Esto que estamos mostrando en un breve tiempo, es mucho el contenido que podemos, el mismo, como estamos diciendo que el alumno puede filmarse, acá tengo que editar para que... ¿Sí? El alumno puede filmarse, puede grabar una voz, pensemoslo en primaria, también, y cada uno puede aportar, hacer una historia colaborativa. ¿Sí? Entonces, son muchas las... Mismo yo miraba Cecilia Grierson, ¿no? Su vida, yo puedo narrar su vida geolocalizando, porque nació en Buenos Aires, porque fue maestra rural, ¿sí? Porque vivió en Entre Ríos, puedo contar la vida de alguien, también a través de un mapa. Y cobra sentido por el recorrido de esa persona, ¿sí? En esa época, ¿qué significó en esa época nacer en Buenos Aires, trasladarse al campo? Digo, todo el sentido que cobra, también, cuando lo vemos de esta manera, que sale, más allá de lo narrativo, de lo textual. En estos momentos no podemos decir del cuaderno, pero sí de lo textual de un PDF. ¿Sí? Digo, que la consigna otorgue sentido, y la herramienta otorgue sentido. Ahí está la oportunidad, y eso es lo fundamental, ¿no? ¿Estamos bien con la hora? Bien, si tenés algún tema más para avanzar, tres minutos tendríamos, si tenemos espacio de preguntas. La idea es alrededor de las siete, ya cerrar. Yo lo que más quiero en esto era, sí, por eso, porque creo que las preguntas que se estaban haciendo son muy ricas también, para seguir abordando. Que no pierdan oportunidad de esto, ¿sí? De recorrer. Porque también, esto no pierdan oportunidad, de, mirá cómo, ahí, que pueden también colocar, yo mostré el mapa, ¿no? Podemos tener un lienzo mapa, y ahí ubicar, pero también yo puedo hacer, ubicar un lugar como parte de mi participación. Aquí, es diferente, ubico, hago una ubicación dentro de mi participación. Pueden hacer un dibujo, pueden grabar la pantalla, ¿sí? Lo que les decía del audio, del video. Eso, motiva a los alumnos, y más ahora que nos encontramos a distancia, ¿sí? O en una bimodalidad, y que nos podamos encontrar, eso es muy valioso, poder escuchar y recuperar las voces, de los, de los alumnos. Entonces, hay mucho por explorar, y la riqueza está en esto, fundamentalmente. En las ideas, y en las consignas, de todo, y la exploración, de la herramienta, pero el sentido que le otorgamos, pedagógico, a lo que proponemos para motivar la participación del estudiante. Eso es lo que más quería, me parece que es lo más rico de esto, ¿sí? Es esto de las, por eso me parece que, a mí me motiva, personalmente, estudiar, ¿sí? que hicieron mujeres del siglo XX, por ejemplo, me parece que es algo también rico, por estos tiempos, y que a los estudiantes, o en general, no solamente mujeres, ¿no? Artistas, escritores, deportistas, pero, en ese sentido, digo, que sean motivadoras las consignas, y que permitan, trabajar y abordar los contenidos, de otra forma más enriquecida. ¿sí? Es interesante para trabajar colaborativamente, en diferentes materias, ¿no? O sea, geografía, historia, no sé, me imagino que ahora creo que se está trabajando en primario, la inmigración, por ejemplo, la temática de la inmigración con los alumnos, pero ahí te hago una pregunta también que surgía, creo que había sido Claudia, en relación si el subir los videos se comprimen mucho, o es pesado, te pongo un poco en contra el tema de la conectividad, ¿conviene subirlo a YouTube, y después poner el link, subirlo en privado a YouTube, y después el link? Ok. Si es un video producido por nosotros, siempre, más que acá, que la flechita, conviene el enlace, siempre subir a un espacio externo, como puede ser un drive, un YouTube, mejor, todavía, para el manejo de los videos siempre es mejor YouTube, ¿sí? Que acá, porque ahí tenemos limitantes, y no solo eso, el limitante de, de subida, sino de lo pesado, si en términos técnicos decimos lo pesado que se va haciendo, para el acceso, y lo que puede demorar en subir, entonces, lo mejor es, con enlaces, todo lo que podamos subir con enlaces, ¿sí? Eso para los estudiantes también, y ahí no tenemos problema de peso, porque es externo, y no pierde, después, por ejemplo, cuando yo quiero ver este video, ahí, yo puedo ampliarlo, por supuesto, yo lo puedo ampliar, la física y química francesa, la física y química francesa, María Saloméa Scott-Lot-Post, recordada por sus investigaciones, sobre la radio, cuando yo lo amplié, se reproducía en chiquito y en grande, por eso se acoplaba, digo, ¿qué más subí yo? Tengo, esperen que se me fue el otro mapa, de Gabriela Mistral, yo en vez de video, subí una página web, cuando uno hace clic, en la página web, redirige esa página, ¿sí? Abre el recurso que subimos, y de la forma que lo hice, fue también con URL, o sea, con dirección web, cuando lo subí, ¿está? Esas son las mismas maneras, y acá también, y acá se puede, me pueden dejar comentarios, algo importante, también, es la lista de posteos, porque, decimos, volvemos a ver, y tenemos muchos puntos, ¿cómo veo, sí, la participación de todos? Acá tengo la lista, si hago un clic acá, yo tengo todos los posteos del mapa, ¿sí? Más allá de dónde están ubicados, yo digo, este mapa tiene cuatro posteos, aquí los veo ordenaditos, entonces, y tendrá, en este caso, los hice yo, pero, tendrá el usuario que lo hizo, eso es importante también, en términos de orden, para, para recuperar las publicaciones, ¿sí? Y si, por ejemplo, trabajan, se propone un trabajo colaborativo, con los alumnos, ¿un alumno puede dejar una pregunta, en el posteo, de otro? Exacto. Hasta bueno eso. Exacto. Acá, sí, 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 si, esto me quedó como, como fábrica, me quedó, pero yo no tengo, ningún problema, si quisieran, a ver cómo tenemos acá el, no veo, bueno, quería mostrar el, parate, participantes, bueno, quería pasarles el, es interesante, por ejemplo, si hay un trabajo, no sé, en educación, por ejemplo, ambiental, ¿no? También cuando, si se localizan lugares, supongamos que se recicla, determinado tipo de, de desperdicios, que algún grupo, que no trabajó, con ese tipo de desperdicios, haga una pregunta ahí, digo, por dar un ejemplo, pero habilita la posibilidad, de aprender un grupito, de lo que hizo el otro grupito, ¿no? En las preguntas. Exactamente, sí, acá, si ustedes, cada uno que, que ingrese, cuando el mapa está compartido, para participar, acá viene, ven que dice, está el globito y cero, pero acá, aparece la opción, para escribir, ¿sí? Me parece, no me deja escribir ahí, me parece, sí, lo que quieras comentar, ahí, y siempre flechita, así, entonces, en este caso, yo me comenté a mí misma, pero ahí, sí, se pueden comentar entre los, entre los compañeros, y el docente, por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, creo que aquí ha quedado muy claro, o si quedó algo no muy claro, bueno, nos lo reencontraremos en otro, en otro momento, pero también les recuerdo, lo pueden ver en Facebook Live, que esto ya está subido, independientemente de la edición más sintética. Les agradezco mucho a Valeria, Esteban, estuvo muy claro, aquí, lo digo, no lo digo yo, sino estoy diciendo en realidad lo que está apareciendo en el chat, que, bueno, aparentemente, les ha, a todos los colegas en todo el país, les ha parecido muy, muy útil e interesante. Desde ya, les agradezco a todos ustedes, por participar nuevamente, por, porque bueno, es un año difícil, una situación para la cual no teníamos referencia previa, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos vivieron algo así, este, menos en educación. Vuelvo a agradecer también a Facebook, porque hace posible que desarrollemos este ciclo de webinarios, también al Ministerio de Educación, porque van a difundir, está difundiendo el ciclo de webinarios, y va a difundir también los, y publicar los videos en la plataforma Educar. Uno, dos, y tres. Chao. Chao.